Hola, mi nombre es William Alfonso López Política y en este video tutorial les voy a explicar cómo pasar un número binario a decimal. Entonces, por ejemplo, nos dan el número binario 101100, recuerden que son 8 bits, entonces aquí tenemos los 8 bits, 2, 4, 6 y 8 bits. Listo, nos dan este número binario, entonces debemos tener primero esta tabla, esta tabla es estándar y con ella nos facilita mucho para hallar el número decimal a partir de este binario, o viceversa como le expliqué en el video anterior. Entonces, pasamos ese número decimal en este 10110001, entonces podemos tener la fórmula ya implementada con una función sí, ahí en Excel, pero aquí lo vamos a hacer de manera manual. Entonces, donde tengamos el número 1 vamos a sumar su binario relacionado, pues el número que está en la parte de arriba. Entonces, igual a 128 más el 64, no porque tiene 0, el 32, más 32, más tenemos aquí otro 1 con el 16 y tenemos 0, 0, 0 y otro 1 con el número 1 y listo. O sea, que este número binario es el número 177, así de sencillo, recuerden, comienzan a sumar donde esté el 1, donde esté el 1 comienzan a sumar. Otro ejemplo, vamos a quitar este y coloquemos estos dos con unos, listo. Entonces, lo pasamos aquí, entonces dice que tenemos el 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, listo. Entonces, vamos a comenzar a realizar la sumatoria. Entonces, dice que tenemos el 1 en el 128, dice que tenemos en el 32, 128 más 32, más 8, más 4 y más 1. Por lo tanto, ese número binario es el número 173. Este es el 173, así de sencillo. Entonces, vamos a cambiarlo, vamos a decir que aquí hay un 0, 0, 1 y coloquemos aquí otro 1. Entonces, vamos a comprobar qué número es ese. Quitamos todos y eso quiere decir que tenemos 3 ceros aquí en la parte izquierda y los 1 y 5 1 en la parte derecha, listo. Entonces, comenzamos a convertirlo. El 1 está en el 128, el 1 está en el 16. Entonces, 16 más 8, más 4, más 2 y más 1, más 2 y más 1. Eso quiere decir que este número es el 31 decimal a partir de este binario. Listo, espero que haya sido de mucha utilidad y que sigan viendo los videos. Hasta luego. Listo, espero que haya sido de mucha utilidad y que sigan viendo los videos.